Muy buenos días a todos, muchísimas gracias a los medios de comunicación aquí presentes para acompañarnos en esta rueda de prensa que va a ofrecer Unión por Leganés. Vamos a ir al grano y comentaros cuál es el objeto principal de este encuentro y es para informaros de la quinta edición de los Premios al Independiente del Año que organiza Unión por Leganés. Ya estamos ante un certamen que es un referente nacional que pone a Leganés en el foco mediático, en el panorama de todo el Estado y que además este año, siendo la quinta edición, pues hemos conseguido un cartel si todos los años ha sido muy bueno, quizás este año nos hemos superado todavía más de lo que ya es habitual y precisamente haciendo honor a ese quinto aniversario. Sin más voy a dar paso a mi compañero Ricardo López, secretario de comunicación de Unión por Leganés también me acompaña Mercedes Neria, está también Virginia Jiménez y está la señora Lanzana también con nosotros y Virginia Benito y voy a pasar a mi compañero Ricardo López para que os comunique pues ese once de gala en un año que es muy deportivo en el que el fútbol tiene tanto protagonismo en nuestra ciudad pues hemos conseguido un once de lujo para los premios de esta edición de los Independiente del Año y luego ya a continuación pues atendremos vuestras preguntas y comentaremos otros asuntos de interés que también van a suscitar actualidad. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos como ha comentado mi compañero Carlos efectivamente vamos a presentar quienes han sido quienes van a ser los galardonados este año en la quinta edición de los premios al Independiente del Año Marcelino López y Memoriam son once personas también entidades sociales como hemos hecho en otras ediciones el VALGA es símil futbolístico aprovechamos que este año el Leganes es de primera y estos son nuestros once titulares como comentaba queremos comentar que este año igual que el año pasado va a ser en el José Saramago en el Teatro José Monleón será el viernes 3 de marzo y desde aquí pues aprovecho que estáis todos los medios de comunicación para decir que es un evento que está abierto a todos los vecinos y que cualquier persona que quiera acercarse conocer pues a todas estas personalidades o entidades a las que premiamos pues que están invitados bien en la categoría Proyecto Social este año premiamos a la Fundación La Sonrisa de Alex para quien no conozca esta fundación es una fundación de aquí de Leganés y es de aquí precisamente porque es una fundación que está impulsada por los padres de Alex Alex era un niño era un niño de aquí de Leganés concretamente del barrio de Arroyo Culebro que lamentablemente falleció por un cáncer infantil conocido como sarcoma de Ewing y a raíz de los padres estuvieron luchando mucho por los tratamientos que lamentablemente el niño al final no consiguió vivir y a partir de aquí pues los padres decidieron crear esta fundación precisamente para ayudar a la investigación en el cáncer infantil ellos dos han impulsado han impulsado eventos solidarios por toda España donde han contado con multitud de voluntarios por muchas ciudades con eventos puede ser teatro galas cómicas pues deportes subastas donde han conseguido pues importantes donaciones para el Instituto de Salud Carlos III de Madrid o el Hospital de la Paz para seguir pues con esas investigaciones de cáncer infantil como he dicho antes nuestro premio al proyecto social el siguiente es Carlos Astre creo que Carlos Astre para todos los que estamos aquí pues no necesita no necesita presentación es ciclista pepinero del barraco o abulense abulense de Leganés podemos decirlo hasta los 18 años fue vecino de nuestra localidad que compaginaba con los entrenamientos en la zona en la zona del barraco tiene un gran palmarés deportivo destacar por destacar alguno pues la medalla de oro del Real Orden del Mérito Deportivo o hay que decirlo la medalla de plata de la Villa de Leganés pero sin duda el gran premio por el que pues todos los pepineros nos sentimos orgullosos es por el Tour de Francia del año 2008 pues este año en nuestra categoría protagonista local masculino Carlos Astre será el galardonado en la categoría de protagonista local femenino en este caso la actriz Claudia Traisac Claudia es el claro ejemplo de que nadie es profeta en su tierra precisamente Claudia es una actriz que ahora mismo tiene 24 años y que desde Unión por Leganés le auguramos un gran futuro ha trabajado en series televisivas como Cuéntame ya muchos años trabajando en Cuéntame La Sonata del Silencio El Príncipe o en películas como Escobar Paraíso Perdido es una actriz como he dicho con un gran futuro y además tenemos que tener muy claro que es pepinera es nacida aquí y la verdad es que se merece nuestro reconocimiento y creo que en un futuro va a ser una persona que va a decir que va a dar mucho que hablar y que va a llevar el nombre de Leganés muy alto y muy lejos por eso este año sucederá a Eva Calvo como protagonista local femenina Siguiente El Club Deportivo Fútbol Fútbol Sala Femenino hemos empezado precisamente la presentación diciendo que este año Leganés es de primera pero no solo es de primera por el Club Deportivo Leganés también es de primera por el Club Leganés Fútbol Sala femenino un hito histórico un referente precisamente para el deporte femenino que esperamos que el voleibol o el balonmano o el baloncesto sigan la misma trayectoria y consigan ascender a la máxima categoría que aquí habla pudo ser pudo vivir el año pasado en Bilbao y pagado de mi bolsillo no como el alcalde como ha hecho este fin de semana y andas a Barcelona con el dinero de todos los vecinos pudimos asistir pudimos asistir a como el equipo pues luchó y consiguió subir a la primera categoría de Fútbol Sala un deporte que en el que sin duda pues España es un referente no en vano hemos sido dos veces campeones del mundo somos uno de los países más importantes en el deporte del Fútbol Sala siguiente en la categoría de Economía y Finanzas Libertad González Libertad González pues seguramente no es una de las personas más conocidas os podemos decir que es investigadora y profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona como sabéis el premio de Economía y Finanzas es un premio que hemos mantenido durante las cuatro ediciones anteriores y lo seguimos manteniendo en esto en estos tiempos de crisis que corren pues hay veces que no resulta fácil ¿verdad? dar el premio a un economista pero Libertad tiene la particularidad de que ha sido la seleccionada por los cuatro galardonados anteriores nuestros cuatro economistas anteriores que de forma unánime dijeron que quien tenía que seguir con este legado por decir de alguna manera con este premio era Libertad González además en un mundo como el de los economistas donde parece que pues que está copado por hombres donde los hombres son los que dan opiniones económicos pues Libertad representa la labor de una mujer y que la verdad es muy merecida porque tiene un gran currículum su gran currículum en la bala es una economista muy pegada a lo que es el mundo de la calle los problemas de la calle donde analiza temas como inmigración economía de la familia o el divorcio por ejemplo la semana pasada estuvo dando una conferencia en la fundación la Caixa de Barcelona así que es una muy digna sucesora de este premio en la categoría de cultura y sociedad el pirata conocido bueno su nombre como le conoce todo el mundo artístico es el pirata es locutor de radio productor musical presentado del programa el pirata y su banda en la emisora Rock FM su nombre porque no le conoce tanta gente es Juan Pablo Orduñez este señor para los que amamos el rock para los que seguimos considerando que Leganés es una de las ciudades más importantes del rock a nivel nacional para los que añoramos a que el Legarrock este señor es uno de los referentes y voz autorizadas para hablar del rock nacional e internacional siguiente en la categoría de prensa y comunicación pues la revista Interview creo que la revista Interview la conoce todo el mundo el año pasado año 2016 se cumplieron 40 años desde que esta publicación pues salió a la luz por tanto un referente y un histórico es una revista que que precisamente se caracteriza por ese periodismo de investigación que queremos destacar por ese periodismo de denuncia por destacar alguno ellos fueron precisamente los primeros que destaparon a nivel mediático la trama Gürtel o hace años los que denunciaron aquel polémico escándalo de los niños los niños robados y todo ello pues sin dejar de alegrarte la vista que también se puede ver en la portada la siguiente este es un premio que por primera vez le damos como a título póstumo un homenaje póstumo y lo vamos a dar a Gaspar Gaspar Rossetti por su por su trayectoria profesional como sabéis el año pasado se cumple un año pues Gaspar Rossetti tuvo un accidente tuvo una caída y eso le produjo pues falleció estuvo ingresa al hospital y falleció nosotros pues queríamos destacar su labor y darle este homenaje por parte de Unión por Leganés ¿qué voy a decir de Gaspar Rossetti? Gaspar Rossetti pues es uno de los maestros del periodismo en Antena 3 ha estado en COPE en Radio Vo Diario 16 en Marca en La Voz de Galicia también ha sido director de medios y adjunto a la presidencia del Real Madrid y también director de medios en la Federación Española en la Selección Española de Fútbol también fue una persona que hizo su labor de periodismo de investigación él fue una de las personas por ejemplo que destapó el escándalo de Lorenzo Sanz ¿os acordáis de lo que pasó con Lorenzo Sanz cómo salía o cómo denunció el dinero aquel que salía de la caja fuerte para jugarse sus timbas no me acuerdo si era de póquer o de parchís con el fallecido Jesús Gil también destacar que tiene la Antena de Oro en la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión en fin Gaspar Rossetti al que ULEG pues quiere hacer ese homenaje homenaje póstumo la categoría de solidaridad Padre Ángel como bien sabéis en este mes Unión por Leganés estamos haciendo una recogida de alimentos no perecederos que vamos a destinar a la asociación que preside el Padre Ángel la asociación Mensajeros por la Paz y nuestro premio es precisamente por su gran labor social en favor de los más desfavorecidos y porque es una persona que al final demuestra que la Iglesia Católica también puede ser proactiva y puede estar abierta a la comunidad nuestro homenaje al Padre Ángel y en el premio de la categoría solidaridad bueno la tecnología siguiente en personaje de la categoría de personaje televisivo televisivo del año pues a don José Mota en fin yo creo que es uno de los humanistas más conocidos y referentes a nivel nacional tiene un currículum extensísimo es humorista pero también le conoceréis como actor de doblaje de muchas sobre todo películas de animación que por lo que más le conocemos tiene dos premios Onda es guionista es actor en fin creo que todo el mundo pues conoce a José Mota nosotros le premiamos por ser precisamente un maestro del humor inteligente y cuando hablamos de humor inteligente nos referimos sobre todo a un humorista que trabajando para una cadena estatal la uno pues tiene esa doble dificultad a la hora de hacer humor pero siempre supera con buena nota y desde la parodia donde realiza pues crítica social otros podrían hablar de hacer un humor más sencillo el no pero precisamente su humor se caracteriza por esa crítica social y porque es capaz de señalar como nadie y siempre desde el humor los problemas de nuestros políticos y de la política nacional hago una frase suya en la que dice que el humor es la vaselina que nos permite denunciar cualquier cosa bueno pues nuestro reconocimiento este año al personaje televisivo del año será para José Mota y por último el premio el premio más importante o el premio digamos que corona esta quinta edición es el premio al independiente del año y en este caso pues va va destinado a pues al señor Luis del Olmo a don Luis del Olmo que vamos a decir de quien es considerado quizá la voz más importante de la radio la radio española es este sí que es maestro de maestro del periodismo un locutor de radio periodista que ha estado en Radio Nacional en Onda Cero en COPE en Punto Radio y considerábamos que que tenía que ser por su su labor el que la persona a la que propiéramos con el calabro más importante de independiente del año bien pues estos son los los once las once personas entidades que este año desde Unión por Leganés queremos reconocer como hemos dicho el día 3 de marzo a partir de las 7 y media en el Teatro José Moleón del Centro José Saramago donde por supuesto estáis toda la prensa invitados y donde aprovecho la ocasión para invitar a todos los vecinos de Leganés y a todos los que nos vean para que acudan a este evento para dar reconocimiento pues a a todos estos premiados y nada más paso la palabra a mi compañero Carlos gracias Ricardo pues han visto ustedes la presentación de esta quinta edición de los premios salí independiente del año en memoria de Marcelino de Marcelino López y como han podido ver pues el cartel es de máximo lujo por lo tanto pues nos ponemos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengan relacionado con este evento o cualquier asunto de actualidad un asunto de actualidad que sí que me gustaría traer a colación y del que si quieren pueden hacer las preguntas que estén oportunas es recordar que la Guardia Civil está investigando la empresa municipal del suelo en sule está siendo investigada por el Instituto Armado una información que está siendo ocultada por el alcalde de Leganés nos parece extremadamente grave que un hecho del que es conocedor desde al menos hace dos semanas el alcalde de Leganés no se haya trasladado ni a la opinión pública ni a los miembros del Consejo de Administración ni a la Junta General de Accionistas de en sule es un hecho extremadamente grave ayer mismo cuando tuvimos conocimiento extraoficial de estos hechos instamos al alcalde de Leganés a que nos diera explicaciones presentamos de hecho un escrito a Insule esta mañana nos hemos personado directamente en Insule y podemos confirmar efectivamente que está siendo investigada en la empresa municipal del suelo donde la directora financiera es la esposa del señor alcalde por parte de la Guardia Civil el contenido concreto de las pesquisas no lo tenemos muy claro parece ser que tiene que ver con unos contratos de la empresa Corsan, Corbean y Solus pero en cualquier caso entendemos que el alcalde de Leganés como presidente de Insule como presidente del Consejo General de Administración y de la Junta de Accionistas y teniendo a su esposa como directora financiera de la empresa desde el inicio de la actividad de esta empresa pública debería dar explicaciones de inmediato cuando además hemos tenido conocimiento de que el portavoz del Partido Popular también es conocedor de estos hechos desde prácticamente el minuto uno y otros miembros de esta corporación lo tenemos que enterarnos como en su momento parece ser que Felipe González se enteró del GAL por los periódicos pues aquí ni siquiera Felipe González Márquez no Felipe González el lechero que es el que aparece ya en los periódicos como imputado por eso comento que me parece muy grave y aparte de lo de los premios independientes del año que es una noticia muy positiva que pone a Leganés en el foco mediático en el lado más constructivo en el lado más humano en el lado más solidario no podemos olvidar también el papel que Unión por Leganés siempre ha llevado a cabo de limpieza de las instituciones de no callarse ante nada ni ante nadie de luchar contra la corrupción y una vez más estamos ante otro pasteleo del Partido Popular y del Partido Socialista en este caso tapando una información esencial como es que en SULE la empresa municipal del suelo que saben ustedes y siguen la trayectoria de ULEJ que ha sido siempre objeto de las críticas de las denuncias y de las protestas de Unión por Leganés que incluso motivaron que dimitiéramos de los consejos de administración esté siendo objeto de investigación oficial por parte de la Guardia Civil y pues nada a vuestra disposición para cualquier pregunta que estén menos oportuna En propósito de esto último ¿entendería que el alcalde no haya querido decir nada porque esté la investigación bajo secreto de la ULEJ? Pues podría decirlo en cualquiera de los casos lo que no tiene mucho sentido es que tan secreto no será cuando nosotros lo hemos sabido es decir alguien está si es cierto que hay un secreto del sumario alguien lo está vulnerando para que los que no somos parte lo descubramos en cualquier caso el alcalde de Leganés si eso es así cuando ayer oficialmente le pedimos explicaciones podría haber llamado podría haber convocado a los portavoces y haber dicho señores es cierto o no es cierto hay esta investigación no podemos decir nada podemos decir hasta aquí en cualquier caso transparencia pero difícilmente podemos pedir transparencia a un alcalde que ha hecho una cosa completamente kafkiana y delirante que ni siquiera se atrevió a mantener el anterior alcalde Jesús Gómez que es cesar al presidente de la comisión de contratación la comisión más importante que tenemos aquí a nuestro compañero Carlos Aranzana que no pudo desempeñar esa labor ni siquiera tres semanas el alcalde anterior que se atrevió a hacerlo con el señor Atienza tuvo la decencia democrática de dar marcha atrás el señor Santiago Valente ni siquiera eso así que poco podemos esperar de un alcalde que actúa así que tiene tanto afán por el ocultismo y por tapar las cosas más graves que pasan en este ayuntamiento con lo cual lo de la Guardia Civil nos parece un escándalo un escándalo brutal que merece unas explicaciones inmediatas por parte del alcalde y luz y taquígrafos que es lo que demanda la sociedad y exigimos desde un poleganes bien pues queremos comentar también al hilo de que están ustedes aquí en la en esta rueda de prensa las dos últimas iniciativas que hemos llevado vamos a registrar en el pleno municipal una ha sido la de la decisión de que el pleno se pronuncie sobre la lesividad de los nombramientos de los terres generales la semana pasada nos llegó un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de que ya era firme la sentencia que anulaba los directores generales del Partido Popular cuando decimos que es firme es que ya no cabe ningún tipo de recurso sus fundamentos y su fallo ya es inatacable y nosotros entendemos y el sentido común y la lógica nos dice que esos nombramientos ilegales dado el mismo procedimiento el mismo método que es el que ha llevado a cabo el Partido Socialista se extiende a los actuales directores generales de hecho el propio alcalde ha reconocido públicamente que los nombramientos de sus 11 actuales directores generales fue exactamente igual al producido con los del Partido Popular que ha sido declarado ya nulo por sentencia firme el alcalde también en su día y públicamente se comprometió a acatar la sentencia es decir que cuando el juzgado de lo contencioso se pronunciara al respecto pues que él tomaría la decisión correspondiente no cumplió lo que dijo el juzgado de lo contencioso tampoco lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia ratificando esa ilegalidad y se mantiene y se enroca en esa protección a 11 enchufados generales a 11 personas que son personas sin oficio ni beneficio que están ocupando una dirección general en áreas de las que ni siquiera conocen ni saben de lo que va muestra un botón el director general de obras es un animador sociocultural será un magnífico animador sociocultural pero como obras y mantenimiento no tienen idea y a las pruebas nos remitimos y ahí tenemos el escándalo y el fiasco del pabellón Manuel Cadenas pues bien hemos llevado una acción administrativa que permite la ley de procedimiento administrativo que se llama la declaración de lesividad el pleno se tendrá que pronunciar al respecto aquí juega un papel fundamental el Partido Popular y tendrá que mojarse una vez más o en favor del gobierno como está haciendo habitualmente y protección del pasado y del presente y de las oscuras componendas urbanísticas que suele tener el alcalde y con el portavoz del Partido Popular o ir del lado de la legalidad y exigir que el pleno pronuncie que hay una lesividad de esos actos que son anulables que no se pudieron recurrir en su momento porque estaban ya recurridos del Partido Popular y nos parecía ocioso y reiterativo denunciar algo que ya estaba denunciado y hacer que sea la jurisdicción contenciosa administrativa la que se tenga que pronunciar sobre estos nombramientos si el Partido Popular vota a favor o al menos se abstiene de esta petición que hacemos desde un poleganés en dos meses se tenía que haber presentado ese recurso contencioso administrativo y antes del año estimamos que ya estarían fuera de la circulación política estos enchufados generales por decisión de la justicia que entendemos que es clarísima porque tanto el expediente los informes la instrucción que se hizo para estos 11 directores generales es exactamente la misma que para los cuatro que fueron declarados ilegales por los tribunales y por último hemos presentado una moción que paso a continuación la palabra a Mercedes Neria para que la explique sobre la elaboración de un censo de artistas locales para que pueda ser promocionado por la propia entidad por el propio ayuntamiento como bien saben la semana pasada celebramos el evento Proyecto Leganés Hagamos Juntos Ciudad un evento que fue todo un éxito que logró reunir a todo el tejido social económico sindical y vecinal de la ciudad para trabajar en cuatro mesas de trabajo estamos ya en esa línea y una de las ideas que han ido surgiendo de esas mesas de trabajo de ese proyecto que estamos haciendo juntos es precisamente este censo de artistas fotógrafos pintores vecinos de la localidad del mundo de la cultura del festejo y del arte que creemos que están siendo abandonados por este ayuntamiento como muestra un botón y además creo que fue un reportaje que hizo el periódico Leganur que está aquí el compañero señor Álamo como nuestro fotógrafo Carlos Garja está prácticamente vetado en la ciudad no sabemos por qué no puede hacer aquí ningún tipo de exposición o no le da ninguna facilidad y se tiene que ir arriba hacia Madrid a que allí le acojan con todas las puertas abiertas y pueda celebrar ese tipo de exposiciones eso es un poco el espíritu con el que pretendemos esta moción de que los vecinos de Leganés puedan tener las puertas abiertas de la institución pero en cualquier caso lo explicará mejor una compañera Mercedes 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 Sí, bueno muchas gracias buenos días a todos básicamente como decía mi portavoz dentro de Unión por Leganés hay una sensibilidad diferente a la hora de tratar a los vecinos de esta localidad puesto que nos caracteriza principalmente que somos un partido localista y de alguna manera pensando en esos vecinos en esos vecinos creadores de cultura vamos a llevar una moción al pleno en este pleno del mes de marzo en el que queremos que desde el Ayuntamiento de Leganés se crea un censo de artistas de agentes culturales por decirlo de alguna manera de la ciudad en el que tengan cabida pintores, escritores fotógrafos todas aquellas asociaciones que se dedican a hacer cultura dentro de nuestra ciudad entonces en este censo tendrían cabida todos ellos y de alguna manera se llevaría a cabo a través de un documento muy sencillo que pudieran descargar desde la web del Ayuntamiento y en el que constará también todos los datos de dicha asociación o de dicho artista y de alguna manera hacerlo público para que también visualizar esta oportunidad para contratar a esos artistas para que desde nuestra ciudad también sepamos quién está haciendo cultura en Leganés porque efectivamente como decía Carlos hay mucha gente de la que nos olvidamos y que están haciendo un magnífico trabajo se me ocurre a Gallarra se me ocurre cantautores como Miguel Osa se me ocurre nuestra actriz Claudia Traisac que es una de las premiadas este año debemos de saber todo lo que se hace en Leganés porque también la gente lo hace con muchísima ilusión y facilitar esta contratación a través del propio Ayuntamiento cuando proceda y siempre de acuerdo a ley y también de otras entidades que quieran venir a contratar a gente de Leganés y nada más como siempre Unión por Leganés ULEJ apostando por la cultura y apostando por la gente de nuestra ciudad y de los leganeses nada más muchas gracias ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí pues He comentado que con respecto a la moción de los directores generales si el propio voto a favor en dos meses estaría presentado un recurso de los regados de un año debería estar fuera y si no Si no te refieres a que si el Partido Popular Bueno pues habría que buscar otras salidas jurídico ya incluso jurídico penales porque entendemos que no hay ningún argumento para que esa decisión a todas luces anulable es decir que es flagrantemente en contra de la norma como si hicieron esos nombramientos porque determinados concejales del Pleno no lo quieren apoyar y existe una figura que se llama la de la prevaricación por omisión espero que no se tenga que llegar a esos extremos y que el sentido común que no quiere tener el alcalde lo tengan el resto de miembros de la corporación y dado que el alcalde que lo tiene tan fácil como coger el boli y hoy mismo cesarlos es decir no tiene que llegar a ningún proceso de ningún tipo es decir la voluntad política del alcalde al ver una sentencia ya firme clarísima que dice que como nombró a los directores generales es ilegal porque fue el mismo método que el que ya ha determinado la justicia que es ilegal pues si no quiere hacer eso y no quiere ahora que el pleno declare la actividad y que sea un juzgado porque va a ser un juzgado que se va a pronunciar finalmente pues hombre quedará todo dicho de cuál es el cariño a la legalidad y al sentido común tanto del partido de gobierno como el de los partidos satélites al gobierno yo espero que al menos en esta cuestión el partido popular deje por una vez de ser el partido satélite del gobierno y deje o renuncie por lo menos tenga ese grado de decencia y diga que sea la justicia la que se pronuncie sobre esta cuestión que insisto si todo va con normalidad antes de final de año la jurisdicción constitucional administrativa ya se estaría pronunciando sobre estos nombramientos hay un día alcalde precisamente que esto era un acto administrativo que por lo tanto que ahora cambiar la mitad de legislatura como que no lo acababa de ver que para modificar esta mitad de legislatura que prefería no tocarla bueno hombre resultó un poco chocante cuando precisamente la semana pasada cesó y echó al asesor de cultura es decir que si no hay que tocar nada no sé por qué tocó y echó al asesor de cultura que tampoco sabemos muy bien por qué le ha echado dice que es que ahora no sirve si es porque ahora no sirve no son útiles su labor tendría que cesar absolutamente a todos los cargos de confianza del gobierno y a todos los directores generales porque no sirven y son absolutamente inútiles para la labor de esta ciudad yo creo que frivoliza muchísimo el alcalde con algo tan serio como es el cumplimiento de la ley como es el cumplimiento del respeto al principio de mérito capacidad igualdad igualdad oportunidades al principio de que son puestos reservados para funcionarios es decir es un insulto a la función pública es un insulto a los profesionales es un insulto a los vecinos del ganés 16.000 parados o 14.000 parados que pelean y luchan muchos de ellos por un impuesto en la función pública que se preparan unas oposiciones y aquí pueda ser uno director general y cobrar 51.000 euros al año simplemente porque sea el compañero de parranda el amigo de toda la vida o el que garantiza la estabilidad interna en el partido socialista nos parece tan impresentable esas declaraciones que nos parece impropio de un alcalde el que haya esto pero bueno ya nos está pareciendo tan impropio tantas cosas de este alcalde que es otra gota más que colma el vaso lamentablemente no se le puede cesar porque la moción de censura no dan los números pero como bien saben y ya el año pasado lo pusimos encima de la mesa las seis firmas de unión poléganes están aquí para echar a un alcalde que es claramente nocivo y tóxico para la actividad municipal y esas declaraciones que son un insulto a los desempleados de esta ciudad a los funcionarios de toda España pues le ponen en la tesitura que es decir una sentencia firme del tribunal superior de justicia que declara que esos nombramientos son ilegales porque se hacen a dedo porque no hay ningún concurso público porque no hay concurrencia porque se pisotean la igualdad de oportunidad y dicen que esto es una cuestión administrativa y bueno normalmente es lo que suelen decir los determinados cargos públicos que son pillados con el carrito del helado que acaban luego en la cárcel y dicen que todo fue un error administrativo bueno pues nada que siga en esta deriva el alcalde de Leganés él solo se está metiendo en un callejón sin salida y ya veremos cuando acaba pero en fin que nadie piense y menos el alcalde que se impune ya estamos viendo que en Sule que durante muchos años parece intocable pues ya está siendo objeto de investigación de la Guardia Civil pues en fin que seate los machos pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima gracias 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 gracias